Muy buenos días, Yalomambia. Nos encontramos en el hermoso Hogar Ledor Vador, donde en instantes nada más vamos a conocer un proyecto muy interesante para compartir con todos ustedes. ¿Qué es Kibun? Bueno, Kibun es un centro de orientación y atención a familiares de adultos mayores. Es un proyecto del Hogar Ledor Vador, es un servicio comunitario gratuito y lo que hacemos es atender a las familias de los adultos mayores y asesorarlas en distintas temáticas gerontológicas que surgen y bueno, desde aquí los podemos ayudar a orientarlos. Ricardo, bueno, ¿cuál es el porqué de este proyecto? ¿Cómo es que surge? ¿Cómo es tu rol? ¿Cómo pudiste ayudar a la creación de este proyecto? La idea era un proyecto comunitario que nació en la conducción directiva del hogar para poder ayudar y poder orientarlos. Una de las cosas que nosotros estamos ofreciendo para el que quiera es hacer una evaluación geriátrica en particular, que se llama evaluación geriátrica integral, para poder decirles dónde están parados, por ejemplo, qué necesidades tienen. Estas valoraciones tienen como característica, digamos, evaluar varias áreas, no solo la física o la que tradicionalmente, digamos, uno puede hacer en un sanatorio o un médico en su consultorio, sino que además se evalúa la parte del estado cognitivo de las personas, el estado de la salud emocional, el estado, digamos, social, si hace un análisis familiar y de su funcionamiento, etc. Se pueden acercar, el centro atiende de lunes a jueves de 14 a 18 y viernes y sábados de 9 a 13. Alejandro es el presidente Ledo Arbador. ¿Qué significa para vos estar lanzando hoy este proyecto? Una alegría porque da una... Entendemos que está dando respuesta a una necesidad que no estaba cubierta dentro de la comunidad. Acá hay un equipo, hay un equipo de gente. Realmente tratamos de que los familiares tengan un marco en donde también contenerse y como digo claramente, no hay de parte del Ledo Arbador acá ninguna conexión a que la persona que viene a consultar tiene que ingresar al Ledo Arbador. No, no, esto es un servicio aparte. Lo que ponemos es la experiencia, el know-how, el conocimiento del Ledo Arbador al servicio de la comunidad. No, no, esto es un servicio aparte.